Yo lo rengí y me lo pedí, busqué problemas menos conmigo Ya solo puedo seguir así, alguien vendrá a sacarme de aquí Cuando te diga vas a despertarte, un silencio que puedo enterrarme ¿Quién va a aguantarte? ¿Quién va a aguantarme? Cabrones yo soy el cantante Yo lloré un río y me lo bebí, busqué problemas me los comí Ya solo puedo seguir así, alguien tendrá que venir aquí Cuando te diga vas a despertarte, un silencio que puedo enterrarme ¿Quién va a aguantarte? ¿Quién va a aguantarme? Cabrones yo soy el cantante, alguien tendrá que joderte a ti Negando tres veces, probando suerte Mi cruz es mi cruz porque la elegí Nunca pidas lo que deberían ofrecerte Ya veremos en qué te conviertes Siento la nada, la tengo enfrente Debo explicarlo, delante de mi juez No importa lo que miras, solo importa lo que ves, nene Apago todo con los ojos encendidos Buscamos poco más que estar entretenidos Las cosas cambian, ya no creo en lo que creía Es mi familia porque está conmigo todavía Tengo este tiempo y no sé su valor Un puto trofeo para el vencedor Meterse hasta adentro, enfocar la mirada Un día era libre, al otro no era nada Pasar la vida como un pez en su pecera Te quiero a ti, yo no me quiero a mí Me estás mirando como si me conocieras Me divertí, no quedo nada por aquí Lloraste un río, yo me lo creí Espérate, mi mente quiere tregua Si las palabras no me calman Vas a hacerlo con tu lengua Pasar la vida como un pez en su pecera Te quiero a ti, yo no me quiero a mí Me estás mirando como si me conocieras Me divertí, no quedo nada por aquí Lloraste un río, yo me lo creí Espérate, mi mente quiere tregua Las palabras no me calman Vas a hacerlo con tu lengua